¡Otro! ¡Ese carnal se acaba de ganar una tunda de los 50! ¡Está en la plateja! ¡Está en la plateja! ¡Otra! No! La segunda pregunta por la primera, la anular. ¿Qué modelo se presentó en la exclusiva? En la exclusiva. No! No! Otro! Otro! No! Otro! Otro! Otros! Otro! 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 Estamos aquí con Pichurria, se acaba de ganar la moto, Bento. Te está temblando, Bence! Ve-se de sentido! Está ahí, no soy yo, no se la traje... ¡No, no soy yo! Para que vean, Pichurria, salen las batallas de full gas y se gana una moto a la otra semana, eh! con una motocicleta la risa subió mucho y corrección vamos a ver un chico de contenido sigan a mi carrito